¡HAL STUART! ¡Prepárate para tu destino! ¿HAL? ¿HAL STUART? ¿Se pronuncia así? ¡Stuart! ¿Esto es un robo? La señora de enfrente tiene mejores cosas que las mías. ¡Ah! ¡Listo! ¡Es HAL STUART! ¡Ya! ¡El spray! ¡Uy! ¡Ya no hay! Pues usa la varita del olvido. ¡Ah, claro! ¡Míralo nada más! Pues... no tiene mucha pinta de héroe, ¿qué digamos? Ay, no seas aguafiesta, Servil. Un alfarero no conseguiría mejor arcilla. Siento el olor de héroe. O más bien... de que se quema algo. ¡Está funcionando! ¡Puestos! 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 ¿Tienes tu disfraz? ¿Qué? Ah, te ves fantástico. Surge mi gloriosa creación. Surge. Y ven con papá. ¿Qué está ocurriendo? Tranquilo, hijo mío. ¿Quién eres tú? Te envié a este planeta a que aprendieras sobre justicia, honor y nobleza. Yo soy tu padre. ¿Así que eres mi padre espacial? Eh, sí. Soy como tu padre espacial. ¿Y tú eres qué? Soy tu madrastra espacial. Es que me hicieron hojalatería y pintura. ¿Es una especie de sueño? Es un sueño hecho realidad. Te bendijeron con inverosímiles poderes. ¿Con qué poderes? Inverosímiles. Que no son verosímiles. Guau. Sí, venimos a guiarte en tu meta de ser el nuevo héroe de Metrocidad y combatir al supergenio de Mega Mente. Sé que no es fácil de digerir. Tal vez tardes meses para aceptar la verdad. ¡Qué buena onda! ¡Lo he terminado! ¡Voy a volverme un héroe! ¡Voy a volverme un héroe! De ser vil es perfecto. Y... ¡Acción! ¡Que alguien me salve! ¡Estoy bien! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Deberías ser malo! ¡Zap! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Las llamas de mi maldad resplandecen. Ahora tú responde algo muy cool también. ¡Miren! Ni siquiera duele. ¡No siento nada! ¡No, no, 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 no! ¡Estómago adentro, manos arriba! ¡Como Metromán! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 Es terrible. ¡Terrible! Tal vez hay que cambiar de táctica. ¿Te parece? Ah, ya sabe cómo son los jóvenes. Adoran los videojuegos. Te veo en la biblioteca. Estoy muy ansioso. ¿Por qué es tan ansioso, señor? Esa historia es muy graciosa. Y muy bien contada, por cierto. Ahora te toca contar una. Bernard no sabía que eras tan simpático. Y... yo no te había oído reír jamás. Sí. Hace mucho que no reía. Pero me encanta. No sabé si solo se me gustó. Y acción. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No sabía que no me quise nada. ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! 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 No sabías mucho, ¿eh? ¡Qué divertido! Solía venir aquí con mi madre cuando era niña. Era algo que me encantaba hacer. Míralo ahora. Es un basurero. ¿Por qué limpiamos la ciudad, señor? Bueno, no querrás que enfrente al nuevo héroe en un basurero. ¿O sí? Pero yo soy tu padre espacial. Debería ser como Metromán. ¿Era una mentira? Ah, no te agrada, ¿eh? Pues hay más. También soy el intelectual inepto que salió con Roxanne. No. Y los dos nos dimos muchos besitos. Cuando te ponga las manos encima, ¿te? Sí, sí, lo sé. Llévame ante la justicia. Ay, cómo extrañaba esto. Y el héroe lanza el primer golpe. Pero el villano regresa con un revés. Sal ya, enano azul. Quiero azotar tu enorme cabeza contra el pavimento. ¡Caíste en el truco malvado más bien lo del mundo! ¡Pequeño zángano azul! ¡Vengar! ¡Esa es la actitud! ¡Golpe! ¡Estocada! ¡Golpe otra vez! Y ahora un agudo combate verbal de ida y vuelta. ¡Tú comienzas! ¡Oye! ¡Dije verbal, no corporal! ¡Esto es por robarte a mi novia! ¡Esto es por la humillación de mi padre espacial! ¡Esto es por la pobre madrastra espacial! ¡La engañaste! ¡Ah! Bien hecho. Creo que esa batalla salió muy, muy bien. Nada más, tengo un par de notas. ¿Notas? Para después. Ahora, llévame a la cárcel. ¡Ah, no, no, no! ¿A dónde te tengo que llevar es a la morgue? ¡Adiós! Oye, 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 oye. Así no es como se juega esto. ¡El juego terminó! ¡Presiona en caso de emergencia! ¡Cerebots! ¡Pido tiempo! ¡Tiempo! 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 ¡Cerebots! ¡Táctica de salvamento! ¿Qué crees, compadrito? Está cubierta de cobre. Eres impotente ante eso. Es el mismo metal que usé contra... ¡Metro Man! ¡Metro Man! ¡Debes dejar de compararme con Metro Man! ¡Puedes huir, Megami! ¿Creíste que eso era divertido, eh? Hay que reírse del tipo gracioso, ¿no? ¡No vas a reír mucho tiempo! ¡El auto invisible! ¡Oye! ¡No olvides la noche que te abandoné! ¿Lo vas a recordar ahora? ¡En realidad sí miré atrás! ¿En serio? ¿Lo hiciste? ¡Sí! ¡Y tú tienes que hacerlo también! ¡Ahora! ¡Ah, claro! ¡Esta es la última vez que te burlas de mí! ¡Yo te convertí en héroe! ¡Tú fuiste la burla! ¡No tuve que ver en eso! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿En serio eras patético? No importa de qué lado estés, jamás serás el ganador. Hay una ventaja al perder. Uno aprende de los errores. ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? ¡Ah! ¡Calentando! ¡Ay! ¡Calentando! ¡No puede ser! ¡Servin! ¡Si sobrevivo! ¡Caorco! ¡Ah! ¡Disfruta tu vuelo! ¡Ah! ¡Megamente! Bien. Así es como termina. Normalmente lo calificaría como mi último fracaso glorioso. Pero hoy no. ¿Qué puedo decir? Los viejos hábitos se arraigan. Deshidratar. ¡Hasta la vista, Roxy! ¿Holo? Lo malo de los malos es que siempre pierden. ¡Bien! 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 ¡Gracias!